Tres puñales Para que me dé la muerte El primero indiferencia Sonrisa que va y que viene Y que si adentré en la carne Con una raza de nieve Tres puñales He comprado tres puñales Para que me dé la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me dé la muerte Él es el rumbo De traición Mi espalda allí a lo presidente Dejando sin primavera Un árbol de mena verde Tres puñales He comprado tres puñales Para que me dé la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me dé la muerte El tercero Acero frío Por si valentía Tienes Y me dé la muerte 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 Amor de cuerpo Presente Tres puñales He comprado tres puñales Para que me des la muerte Tres puñales Tres puñales Para que me des La muerte Ay, 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 ay La muerte